¿Sabes quién es el dueño de Ucrania hoy día? ¿Los ucranianos? BlackRock. BlackRock ha firmado un acuerdo con el gobierno de Zelensky para la reconstrucción de Ucrania. Por último, quiero informarles que a las 12 del mediodía, en unos minutos más, el presidente Javier Milei se va a reunir de manera virtual con Larry Fink, para quien no lo sabe, es el presidente y consejero delegado de BlackRock. Las grandes empresas accionistas de BlackRock se han apropiado de las materias primas, de la agricultura, de la energía y de lo que llaman la gobernanza. BlackRock es el dueño de la sangre. De esos ucranianos que han sido engañados, de esos ucranianos también que han sido víctimas, porque ha habido muchos ucranianos que no querían la guerra. De hecho, el mentiroso de Zelensky ganó las elecciones diciendo que iba a acabar con la guerra civil en Ucrania.